Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Gracias, gracias por ese recibimiento por esos aplausos estoy muy feliz de estar acá presentando este trabajo pues de Uniendo Mundos y además en este lugar tan emblemático de la linda y hermosa ciudad de Buenos Aires, me siento inmensamente feliz y precisamente hablando de Buenos Aires hace yo diría que alrededor de unos 10 años y yo compuse un tango que es como mi agradecimiento a esta ciudad de la cual yo siempre he estado enamorado y le puse el nombre de Buenos Aires de Arrabal la voy a y y y y y y